Hola, soy Daniel Zabalsa, aquí voy a mostrar cómo funciona el proyecto 2. Lo escribí en Java y está orientado a objetos, aquí está el objeto cajero y el objeto cliente. También hice que funcionara tanto para 1 como para 2 o n números de cajeros. Y voy a probar para un cajero. Te pide el número de cajeros, el usuario elige cuántos cajeros quiere que haya y también el número de clientes. En este caso voy a poner 5. Y aquí le pide al usuario que escoja en qué minuto quiere que llegue cada usuario. Entonces el primero va a llegar en el minuto 2, el segundo en el minuto 5, el tercero en el 7, el cuarto en el 10, el quinto en el 15. Termina, genera un documento de texto. Y aquí está, muestra el número de cajeros que fue 1, el número de clientes, la hora de llegada de cada uno, el tiempo de trámite que fue generado aleatoriamente. El inicio del servicio, termina servicio, el tiempo de espera de cada cliente y el tiempo que estuvo inactivo el cajero. Muestra al total de tiempo de trámite, de tiempo de espera y de tiempo de inactividad. También calcula el tiempo de espera promedio, la probabilidad de que un cliente espere, el porcentaje de inactividad del ATM y el promedio del servicio. Como mencioné, este funciona para el número de cajeros que quiera el usuario. En caso de ser 2, escribo el número de clientes, vamos a poner unos 7. Y de nuevo, genera un archivo de texto, que aquí está. Y ahí está, número de cajeros 2, número de clientes 7. Y genera igual, el tiempo entre llegadas también es aleatorio. La hora de llegada, el tiempo de trámite de cada uno, que también es aleatorio, estos dos son aleatorios. Y de nuevo, aquí va saliendo en qué cajero va cada usuario. Uno va al primero, otro va al segundo y así. A qué hora inicia el servicio cada cliente y a qué hora termina, además del tiempo de espera en la fila. E igual, suma el tiempo de trámite y el tiempo de espera. Y además calcula el tiempo de espera promedio, la probabilidad de que un cliente espere y el promedio del servicio. Y también funciona para n número de cajeros. Vamos a escribir unos 5 número de cajeros y unos, no sé, unos 13 clientes. Genera el archivo de texto y e igual 13. 5 cajeros, 13 clientes, el tiempo de llegada, tiempo entre llegadas aleatoriamente, hora de llegada, tiempo de trámite aleatoriamente. En qué cajero van, como aquí podemos ver, creo que nunca usaron el quinto, pero siempre, pero sigo en el 2 o el 3 o el 4. El tiempo, o la hora que inicia el servicio, la hora que termina, el tiempo de espera, igual. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias!